buenas tardes aquí vamos aprendiendo de misa y don panchito miren aquí trae la la ceniza don panchito donde está donde está en la frente? en la plaza quien te lo puso el padre? el padre está haciendo mucho viento aquí en san pedro mucho quita mi ceniza y mucho viento mucho frío nada de lluvia pero mira que está saliendo la gente de de la iglesia está haciendo mucho viento no panchito? muy bonita tarde de aquí de san pedro unos niños corriendo ahí y don panchito pues se puso la ceniza vinimos a ponernos la miércoles de ceniza miren aquí está se manchó un poquito el saco don pancho el saco yo creo que se le volteó la gente vamos saliendo de misa de aquí saludos a marrosa esther bueno ahí se está yendo la gente, nos vamos un chocolatito caliente don pancho está haciendo mucho frío va a llover no, no va a llover, bendiciones para todos María Teresa, hola Fabiana, hola don panchito, saludos desde Chile, mil san niño gracias Anita y Víctor, buenas tardes ¿cómo panchito? vámonos, así no se me corta la tradición saludos Fabián de Mexicali, María de la Luz Torres, gracias Anita y Víctor, Dios los bendiga Ceci Carrillo, aquí también anunció mucho viento y un frillazo, son tan lindos, Dios los bendiga Yolanda Tames, saludos Norita Rojo, saludos y bendiciones para don panchito Fabián muchas gracias mucho frío mucho viento, un famoso, ¿no? un pachito un famoso un famoso, un famoso al viento está cayendo el atardecer en el cerro vamos a dar una vuelta por allá está saliendo la gente, miren de misa mucho movimiento aquí por la iglesia a ver, aquí está la gente, Paki Vallejo, hola Fabián, saludos de Andalucía, España Pedro Acosta, Álvarez, saludos de Mexicali, Baja California Irma Aguilar, hola don Pancho Fabián, saludos de Garland, Texas, bendiciones, muchas gracias la paz don Pancho mucha gente miren cómo se mira el cerro hola, saludos de Mexicali, Rosa Margarita Márquez Mora pues ya le enseñamos ahí la ceniza va Panchito mucho movimiento aquí fuera de la iglesia feliz tarde Fabián de San Luis, Río Colorado, gracias Sandra Bojorquez, Milagros López, hola Fabián, saludos, buenas tardes, desde Santa Ana, Sonora viene otro carro y más está bajando algo su movimiento saludos desde Mexicali, México, Leti Oliver, Estela Rodríguez, hola Estela, saludos hasta Moorpark, California Irma de la Cruz Tellez, saludos desde Tucson, Irma de la Cruz Tellez gracias saludos y bendiciones Lucy Domínguez, dile a don Pancho que me diga hola con su manita a ver don Pancho aquí mira la cámara, dígale hola ahí está quién fue el de la manita Irma Aguilar María Antonia Arviso, saludos de Mexicali y María Luisa Pérez Herrera, saludos Fabián Mónica Espinoza, saludos, 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 saludos de Monterrey, Sexilia, Mejín, Serep saludos a don Pancho, Fabián de México, Ivón, Raquel, Sandoval Marcos, Alicia, Moreno, Fabián, saludos a todos desde la ciudad de las montañas de Monterrey, Nuevo León, qué guapo, el de su con Lai Salazar qué bueno que don Pancho fue a la iglesia Carmen Bonet doña Vega se quedó en su casa Janet Rodríguez Guadalupe González, saludos Fabián, es un ángel con los abuelitos Rosa González, Fabián, buenas tardes, pregunta y por qué no lleva también a Doña Beba Doña Beba no quiere venir a misa Marta Chapa, saludos de Zapata, Texas Rosa Elena, saludos Irma Aguilar, saludos Hola Lupita Rijalva, saludos Cuídense mucho, abrínganse bien Bueno, vámonos don Pancho Vámonos Vean Otro carro Ups Vámonos para acá Adiós Adiós Hola Fabián, saludos de la piedad Michoacán y Doña Beba están en su casa No Panchito Mucho viento No se me corta la señal Saludos don Pancho Ah, así quedó Venga, buena tarde Buenas tardes, Fabián, un fuerte abrazo a Don Panchito, saludos de Huamushi, Sinaloa 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 Sinaloa, don Pancho Aquí vamos a andar a plaza Si hay nubes, pero nomás andan volando Pita Garay, saludos, bendiciones para ustedes dos Gracias El odio es vital, México Besos Juli Juliana Pérez, hermoso Aguas se me hace flaquito Saludos, soy Ana Don Pancho y para ti también María de Santa Fe, Argentina Muchas gracias Vamos, vámonos Panchito Me gusta ver el pueblo, saludos de Obregón Nora Almendariz, gracias Aquí también están bien fuertes el aire y bien frío Saludos Ceci Salazar, hola Ceci, saludos hasta Bell Gardens, California Gloria Alicia Garay Chávez, saludos, estuvimos domingo en el tour, muy a gusto Hola, gracias, saludos Graciela Sejo, saludos Julián desde Chavinda, Michoacán, a una hora de Zamora, Michoacán Yo te sigo en tus videos, Dios Eres un ángel para las personas Gracias Perdón, me llamo Julián, me llamo Fabián A ver, no, Sam Casa de Doña Beba Saludos a Don Pancho y para ti fue un fuerte abrazo para los dos Esther Osuna, bendiciones, saludos, mande besos de su con Panchito Quiere que le mande besos a Estela Vamos a pasar por la casa del Pinto A ver que Vamos subiendo la loma de los apretados Con esta nube, mira Don Pancho Que bonita nube Para llover Aquí vive el Pinto Está la casa del Pinto Yo iba a ir a la Milpa, dijo Está la casa del Pinto ¿Ande? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Ven nomás para que vean un poquito más de San Pedro Muy nublado, mucho frío Mucho viento Quería el Llano, Panchito Hola Fabián, saludos de Los Ángeles, California Gracias Verónica Corral Gracias Miren lo más Aquí vienen los niños saliendo de misa Vienen nomás estos ciclistas Dan en misa Que a gusto los niños Fue el frío Miren Don Pancho Luego le voy a seguir leyendo comentarios Ahorita A ver Todos ellos fueron a la ceniza también Aquí ven vamos transitando por la calle Solidaridad Que va y sale allá el llano Nora Martoler Canón Saludos y bendiciones de San Quinquín Baja California Un abrazo para ambos Gracias Ofelia Buenas tardes Fabián Rosario Elizabeth Vargas Saludos Fabián Muy bien los niños aquí Punta Nube Irene Valdés Hola Buenas tardes Saludos Panchito Saludos De Nacosari Estos niños Que a gusto van Verónica Corral Hola Fabián Saludos De Los Ángeles, California Amalia Vásquez Que padre se ve el atardecer Ofelia Buenas tardes Fabián Saludos Vienen de la ceniza Si verdad Yo gusto los niños Y no tan niños Buenos días Fabián Bueno que ahí me quedé Donde me quedé Viene a la ceniza Vienes a la ceniza Si no A ver Panchito está feliz andando en la calle Vamos Pancho Bueno aquí andamos por la calle Solidaridad Un barrio más de San Pedro De la Cueva Uy Andamos A ver Vamos a saludar a Don Pancho Lourdes Hay que señor También Saludos Bendiciones a los dos Un abrazo De Nogales Honora Gracias Elena Jiménez Y Doña Beba Se quedó en su casa María Aguayo Saludos De Riverside, California Un saludo Para Don Panchito A ver Don Panchito Como mandan saludos Andaluz Parra Bendiciones Ceci Salazar Yo acabo de llegar también de la iglesia Fui a tomar ceniza Que bien Ceci Salazar Que hay Rodríguez Buenas tardes Saludos desde Italia Bendiciones para todos Gracias Hasta Italia Que bonito pueblo Fabián Saludos Bendiciones para los dos Saludos a Doña Beba De Los Ojos Negros Baja California Rosy Barra Saludos De Don Pancho Buenas tardes Bendiciones desde Montemorelos Nuevo León Leticia Olivia Rebollo Gracias Fabián Por mostrar esos bellos Uy Lugares Es como si uno estuviera ahí Saludos de Chile Muchas gracias Bueno ya llegamos al llano Estamos a pasar por donde vivía Doña Cobio Mira las nubes Don Pancho Que bonita Que bonito se ve el atardecer Belinda Rodríguez Muy bonitas nubes Camel López Saludos Fue Don Pancho Les va a llover Bonito otra vez Marta Alcántar Gracias Pero no hay pronóstico de lluvia Pero pues Pianey Villarainey Martínez Saludos Fue Andes de Coahuila Raúl Coronado Saludos Muchas gracias Cuca Vázquez Buenas tardes Saludos Fue Andes por mi barrio Si acabo de pasar A Soli Mira en esta casa Aquí vive el señor Julio Córdoba El señor que hace la bachata Que corta Perdón Que vende la bachata Aquí vive Julio Muy amigo de Don Pancho No Panchito Bueno esta la casa de Julio Aquí vive Toña Una muy amiga de Doña Beba De Casa Roja Dígale que esta bien Don Pancho Doña ¿Aveneció bien? Si Venimos de Misa No de Misa Se fue a poner la ceniza ¿La que no beba lo fue? No ¿Qué lado no? Ah mira en la Mireia En Tepupa Fui a entregar despensas Ahora por allá También andaba en Misa Salió de Misa ahí Ah si Se dijo que iba a ir Si Dale pues Toño Si Ya Ándale pues Nos vemos Gracias Muy bien Adiós Adiós Bueno este es el barrio No se como se llama esta calle Pero es la calle donde vive Donde vivía Doña Coyo Vamos a pasar por su casa Vamos a tomar café con Doña Coyo A ver si tiene Si tiene una cafecera Doña Coyo Aquí vive Rosa Alameda y Merce La cantante Rosa Es vecina de Doña Coyo Allá vive el fondo Allá no es la Merce Aquí está la casita de Doña Coyo Que es su nieta Chiquilla Está el colibrí Mira Don Pancho Dice la Doña Coyo Que quiere café 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 Ahí está el colibrí Aquí está la casa de Doña Coyo A ver No ya nos vamos Allí cumplió cinco meses Doña Coyo Eso no fue A ver Oli Pedrosa Saludos para los dos bendiciones Claudia Luque de la Cruz Buenas tardes Saludos Que lindo Don Panchito Dios los bendiga Aquí estamos en el llano Vamos a darle un vuelto por aquí Donde vive la hija Sofía La hija de Doña Ramona Buenas tardes Saludos de Ciudad Juárez Chihuahua Bendiciones a Don Pancho Está por llover Ojalá lloviera Saludos Juan y López Desde Monterrey Gracias Cecilia Hermoso San Pedro De la Cueva Ah Miren Ya que nada más por aquí Vamos a pasar A la casa de Alexa ¿Cómo están las nubes? ¿No Don Pancho? Esa es la colonia El Llano ¿Cómo están las nubes? Saludos de Moroleón Guanajuato Bendiciones a ambos Urbina Juárez Saludos a Don Pancho De Teapa Tabasco Cecilia Medellín Fabián Yo no he grabado a la chiquilla Haciendo tortillas de harina No No le he grabado Pero A ver cuándo se deja Entonces Copayán Es que cuando se mira el cielo Buenas tardes Saludos Fabián Lameda Saludos Don Pancho Miren aquí vamos a pasar Por la casa de Alexa Vamos a llegar Aquí tiene su culibrí también Esta es la humilde casa de Alexa Miren aquí está Más que está ese carro No me deja Ahí está Aquí vive Alexa Aquí vive Alexa Don Pancho Es una niña muy inteligente Bueno ¿Dónde íbamos? Íbamos a la casa de Sofía Vamos por aquí A ver El grande de San Pedro De la Cuega Miren Aquí ¿Cómo estás no ves Don Pancho? ¿Va a llover? Pues según yo iba a casa de Doña Beba Ya me vine para acá Para el llano Voy a subir el vidrio porque tiene frío Don Pancho Va Panchito Nidia García Saludos Dios los bendiga grandemente Soraya Carrillo Lugo Saludos Doña Beba Don Pancho Bendiciones Francica Payanes De Hermosillo Sonora Casa de Ladrillo Casa de Ladrillo Don Pancho Aquí están los apartamentos De Pancho Del Troque Miren Aquí también están en renta Estos apartamentos Saludos Pancho Si me estás viendo Y andamos en tu casa Mira Estos apartamentos Están en renta Nos andamos aquí Don Pancho Está grande mi pueblito Aquí vean Hay muchas casas de americanos De gringos que vienen Vienen a pescar Aquí en la colonia El Llano ¿Dónde andamos Don Pancho? ¿Dónde andamos? ¿Está perdido? ¿Eh? Si Ya vamos a llegar a casa Sofía No quería salir Para irnos en frente Nada más vas acá Saludos Aquí está tu casa En San Pedro Mira Saludos hasta Arizona Aquí vive Sofía Quena su hija Maribel Adiós Adiós A ver ¿Cuándo Don Pancho? Aquí dice la gente Saludos de Altamarina Tamaulipas Flor Aguilar Patricia Castillo Saludos de Rayón Sonora Jamie González Saludos Fue antes de Guadalajara Hola Jamie Gusto saludarte Fenita Molina Saludos de Illo Sonora Fabián Saludos a Don Pancho Doña Beba Muchas gracias María Venegas Hola Fabián Feliz Día de Ceniza Inicio de la Cuaresma Saludos Al Vaguito Don Pancho Alfredo Verdugo Saludos de Phoenix Camara Lucía O Martínez Saludos Fabián Lameda Y Don Pancho Yo desde Guadalajara Jalisco México Muchas gracias Maribel Romero Saludos Fabián Que chula De Pueblo Francisca Payanes Rosario Elizabeth Fabián No fue con ustedes No No vino Bueno Marida Vila Gabino Hola Que dice Long time No see Have missed You Night Video Lo Doña Beba A Don Pancho Fabián Gracias Dina Vega Quita Charlie Burger A ver Hamburguesas Saludos Fabián Bendiciones hermosos Eres un padre Para Don Pancho Y bebe Bendiciones Gracias Esther Isidor Saludos Fabián De Los Ángeles California Florenia Florenia Calles Cuando van Para Ranchería Saludos Fabián Ahorita no tengo viaje Para Ranchería Que andamos en el Estadio Nora Armendariz Muy bonito Gracias por mostrarnos Tan bellos San Pedro De La Cueva Me encantan Las Rancherías Buenas tardes Emilia Galaz Fabián Saludame Twisty Twisty El Twisty San Santana En Finis Emilia Galaz Jesús Ramón Osuna López Buenas tardes Que hermoso Andar Con esas personas Saludos De Guamuchi Salvador Alvadao Sinaloa Aquí está El Estadio Hasta la prepa Raúl Coronado Buenas tardes Saludos Desde Divisadero Sonora Clara Pacheco Vas acá Saludos De Hermosillo Dora Navarro Saludos Fabián Bendiciones Bueno Hoy le voy a hacer un video Con más calma Por las calles Caminando Voy a traer al Pinto A ver que Tengo planeado Hacer ese video Hace rato Pero No deja el viento Aquí están los aviones Don Pancho Hay un avión Un avioncito Vivi Ballestero Compartan estos hermosos videos De Gemma San Pedro Saludos Bendiciones Gracias Está un avioncito Don Panchito Ahí no lo ve La avioneta Saludos de Villahermosa Tabasco Mucho viento Bien Bueno vamos a Ya vamos al pueblo No ¿Dónde quiere ir? ¿A dónde Panchito? Allá No Ya es tarde Vagamundo Hermosillo ¿Quiere ir? ¿A dónde? Don Benny No está todavía Análisis Juan y Luna Saludos Ana María Ibarra León Saludos Fabián Bendiciones Emma Pérez Saludos Don Pancho De Villahermosa Tabasco Rory Vallejo Buenas tardes Fabián Y Don Pancho Estela Rodríguez Zaragoza Qué bonita Fabián Ojalá un día Dios quiera Que se me haga conocer Gracias Estela Ojalá que sí Que le llegue pronto Su residencia ¿Qué tal Esplendio? Acheve ¿Dónde trabaja la muchachona? Buenas tardes Lopita López Campos Ignacio de la Cruz Fajardo Saludos En el río Colorado Sonora Un pensamiento Compartido Fabián Y reciba Mis saludos Desde Texas Gracias Shalán Collazo Quintero Hola Fabián Muy buenas noches Saludos A Don Pancho Doña Beba Y mil bendiciones A los tres Desde Monterrey Nuevo León Piareni Martínez Saludos A Don Pancho Doña Beba Me encantaría Conocer su pueblo Gracias bien Por compartir Y mostrar su pueblo Gracias Aquí está El hotel Miren Ya hice un video Hace unos días Aquí está el restaurante Las Marías Trabajan Don Pancho Aquí vamos a estar En las nubes Bueno aquí está el hotel Vamos a llegar En las nubes Panchito Aquí está la glorieta Para llover Ojalá lloviera Miren San Pedro de la Cueva Uy Ya vamos a la casa De Doña Beba Voy a pasar por las letras Del pueblo Un carro atrás San Pedro de la Cueva Esa es la letra Miren Va Panchito Que vago Don Pancho Que cuida Beba Andale Don Pancho Saludos Saludos a Doña Beba Francisca Payanes Saludos 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 ¿Cuándo es la boda De Don Pancho Y Doña Beba? ¿Cuándo es su boda Don Pancho? ¿Cuándo es? ¿Eh? ¿Qué día es la boda? 6 de mayo Se le olvida Saludos a Miguel Del Alto Jalisco Espera Voy a meter aquí El banco Para que vean Que bonito Está quedando Aquí El banco Del bienestar Dice Que bonito El banco Mira Don Pancho Ya no tardan En abrirlo Bueno Vámonos Hicieron corrales Ahí Hicieron corrales Nada más para que se gale la gente De ahí Don Pancho Aquí está el banco Banco Bienestar Suave Se ve el banco Vamos a casa Doña Bebita Uy A ver ¿Qué dice la gente? Saludos de Kansas City, Missouri Yajita, Castañeda Emma Pérez Me gusta ver los videos De Doña Beba Y Don Pancho Quisiera conocer Ese lugar donde viven Feliz día Fabián Y bendecido día Inicio de cuaresma Saludos de Don Pancho Y Doña Beba Ya está muy Ya se está cayendo A la tarde Vamos a casa De Doña Beba Bien Contra el cielo Aquí Aquí es la casita De Doña Beba Y Don Pancho Llegamos Don Pancho ¿Qué tal ¿Qué tal haciendo Doña Beba? Viendo la tele Bájase Voy a poner el carro Atrás Se entumió Aurora Carrillo Saludos desde el Estado A ver A ver Que está haciendo Doña Beba Bueno Vamos a despedirnos Ya que tanto Miro sus videos Quiero conocer Su rancho Fabián También Conocer a Doña Beba Norma Cruz Saludos para todos Bendiciones Silvio Alonso Saludos Fabián ¿Ya viene? ¿No viene Don Pancho? Ahí viene ya ¿Ya venimos Doña Beba? Ya Ya Enséñale la ceniza Don Pancho Ya Echó frío Mira nomás Que bien tenderito Tiene la cama Echó frío afuera Mucho frío Mucho frío ¿Está comiendo Tortilla con queso? Voy a poner queso Va a poner Quiere Quiere ¿Por qué? Quiere ¿Quieres chocolate? Yo no quiero De este Comió leche Mira Con leche Comió leche Ah De este Leche Con leche Esto más comió Dice sopa No quiero comer ¿Por qué Panchito? ¿Por qué no quiso comer? Miren que limpio tiene Mira esto Mira ¿Quieres este? ¿Este qué? ¿Eh? ¿Quieres chocolate? Bueno Tiene Tiene agua Ya tiene agua ¿Está bueno el caso Doña? Sí Con mucho frío El viento Dos Francisco Romero Saludos Quiero conocerlos Un día iré a San Pedro Ema Pérez Un pancho Mándale saludos A Ema Pérez Ema Pérez Ema Ema Pérez Saludos Que me salude Don Pancho Ahí está Bueno Vamos a despedirnos Ya se le chalearon Las flores A Doña Beba Del anillo Bueno Vamos a hacer un chocolatito De esos que me dieron Adiós Panchito Saludos a Doña Beba Un fuerte abrazo ¿Ya le vio la ceniza? Que enséñele la ceniza Enséñele Vamos a despedirnos Eh Seguro Jajaja 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 No Panchito Eh Ahí está Mire Ah La cruz Ah Ya La cruz Que no cae bien De izquierda La ceniza Sí Que no cae bien De izquierda Ajá Ajá Jajaja Bueno Si estaba lleno la iglesia No Panchito Jajaja 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 Ella nos me faltó Don Pancho Soraya Carri Carriolugo Saludos No quiso Doña Beba Ir a misa Lupe Sarmiento Saludos Bueno Vas a tomar el cafecito El chocolatito Don Pancho Bueno ¿Cuál taza va a agarrar usted? La del venado ¿Quiere la taza del venado? Es esta No Esta Esta Échale el Ya hervió el agua Sí Sube su carita ya Esperen Le voy a echar el polvo primero Ah Polvo primero A ver Ahí está Échale el agua Para que salga el venadito A ver A ver No está de salir el venadito ¿No, Panchito? Síguelo Échale más ¿Se acabó el agua? No Tiene mucha Miren El paño Ahí está saliendo el paño El venado ¿Tú vienes a la taza, no? Ahí es mi chocolate Hola ¿Qué? 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 Ahí 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 Este teléfono No se quiere atender A ver A ver Pañá Échale el agua Échale el agua Échale el agua Esa bolsa está Échale el agua Está bueno ya ¿Quieres chocolate, doño Bebo? Ah No quiero tomar No No quiero, don Paco No Estoy comiendo leche Esto Es con tortillas Sola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!